A falta de conocer el cierre de la vela semanal este viernes, lo cierto es que las sensaciones no pueden ser mejores y es que ya sólo con cerrar así tendremos la confirmación en velas semanales de un doble suelo. Figura de implicaciones a las cistas que como mínimo deberían dirigir el título hacia niveles cercanos a los 8,50 a 8,60 euros. Es más, se diría que en la medida en que el soporte de los 6,90 no se perfore entendemos que existe la posibilidad de que los títulos de Melia estén construyendo un amplio suelo de mercado desde el que de una vez por todas tratar de reestructurarse de nuevo la alza en términos de medio y de largo plazo. Sin duda, de confirmarse puede que estemos ante una más que interesante ventana alcista en la cotizada. La resistencia a batir para que se confirme este escenario se encuentra en los máximos de septiembre, en los 7,70 euros.